¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y estamos cubriendo la primera versión de la beta de iPadOS 18 en tu canal preferido del universo Apple, la manzana mordida. Comencemos. Y muy bien queridos amigos, vamos a comenzar con este primer vistazo de iPadOS 18 y bueno, tienen que tener en cuenta que es una beta, yo estuve jugando bastante con la personalización, ahora lo vamos a ver, pero vamos a seguir las funciones que se presentaron en el orden de la página web del lanzamiento, comenzando con la aplicación de notas, en el orden principal y te voy a decir, función increíble. La primera función genial es la posibilidad de que te mejore, esto es un demo, fíjate cómo te mejora la tipografía una vez que va pasando y lo adapta. Esto es un demo de... y vamos a poner escritura. Fíjate que algunas palabras no las entiende, fíjate por cómo las escribí, entonces le podemos dar borrar, las elimino a las dos y las escribo un poco más clarito porque se convierten, esto está muy bien, esto, a ver ahora si lo entendió y lo acomodó, no, este todavía no, fíjate qué bien que está, te lo resalta porque lo analiza como un texto real, posiblemente ahora sí, y si yo me pongo con el mouse y lo muevo, fíjate que lo toma como un texto, está muy bien, mejoró las tipografías, le dio algunos parámetros por los cuales va comportándose muy bien. Y ya que estoy acá te voy a mostrar la posibilidad de notas, suponete que le pongo una fórmula matemática, identifica la fórmula y me permite resolverlo dinámicamente. Yo esto lo puedo ir fusionando y le puedo ir dando. Es realmente sorprendente lo que han hecho con los cálculos matemáticos. Por supuesto que vamos a tener un episodio completo porque te cuento que la aplicación de calculadora es una función increíble, pero tenemos dos funciones más. Tenemos la básica, tenemos la calculadora científica y tenemos estas notas matemáticas que me permiten hacer... Mirá... Fíjate con la velocidad que lo hace... Y a mí me gusta ir jugando y dándole cada vez mayor complejidad a las funciones matemáticas y va agregando... Vos viste cómo se movió, me permite moverlo para que me quede mucho más confortable. Creo que hay un punto interesantísimo entre las posibilidades y todas las pruebas y experimentos que podés ir haciendo con este tipo de herramientas. Las notas, las funciones matemáticas y la calculadora son increíbles. Claro que algunas de las funciones más interesantes no están disponibles y te quiero recordar que al igual que en iOS tenés las mismas características para ir configurando toda la experiencia, incluso podés tomar acá y podés ir cambiando los parámetros dinámicamente, configurar toda esta parte de experiencia, de diseño es exactamente igual a lo que se puede hacer en iOS 18 y te quiero recordar que tenemos un episodio completo y a fondo acá en la manzana mordida sobre esas configuraciones. Desafortunadamente, la parte más interesante que es Apple Intelligence y lo que buscábamos, esto que estás viendo generación de imágenes a partir de lo que es Image Playground para poder crear contenidos realmente increíbles en las unidades pero tené en cuenta que iOS 18 va a funcionar exclusivamente en estos equipos iPad Pro M4, iPad 12.9 de tercera generación, 11 pulgadas de primera generación o posterior iPad Air M2, iPad Air de tercera generación o posterior iPad de séptima generación o posterior y iPad Mini de quinta generación o posterior pero al igual que el resto de las funciones no las vamos a poder disfrutar ya que Apple Intelligence está disponible exclusivamente para procesadores de la serie M1 por lo tanto muchos equipos quedan atrasados en idioma inglés por inscripción con periodo de espera y todavía no tenemos fecha fija sin embargo, muchas de las funciones interesantes que tiene iPad OS 18 ya están disponibles y algunas son un poco controversiales como la posibilidad de ajustar los iconos ok, vamos a intentarlo, vamos a tocar acá venimos a esta parte que es editar y tenemos un botón que dice personalizar puedo usar el modo claro de iconos, puedo usar el modo automático, modo oscuro o puedo teñir para crear esto uno de los errores, por eso te lo armé así, que a mí me parecen terribles es que cuando vos estás dando una personalización afecta también tus fotos lo que hace es tintar los iconos para que queden de una manera diferente y también vamos a poner los iconos más grandes para que lo puedas ver cómo se va comportando la verdad que los resultados que se pueden obtener en muchos casos son francamente horribles por lo tanto yo descubrí que el modo oscuro es lo que mejor se comporta en general para que se vea bien sí debo reconocer que esta parte de la experiencia y que me quede ordenado por páginas se comportó increíble y el área de ocultar aplicaciones que como te decía te lo contamos en profundidad en la versión de iOS 18 y se comporta exactamente igual ocultando aplicaciones o protegiéndolas con contraseña es una idea buenísima Paskis también está disponible acá y es exactamente igual que en el resto del ecosistema como ves en este momento bueno, tengo todas mis contraseñas bloqueadas pero en cada una de ellas se va presentando información de manera dinámica está fuera de foco porque quiero permanecer un poco en protección de mi información una de las aplicaciones que tiene un comportamiento exactamente igual pero por una cuestión de relación de pantalla se ve distinta es la aplicación de fotografías actualizada a iOS 18 y iPadOS 18 en la experiencia del iPad como podés ver se comporta increíblemente dinámico y a muchas personas les gusta esta estructura y esta posibilidad de elegir por meses, por años, todas y un montón de acciones en las que me van recordando algunos detalles que son interesantes álbumes, recuerdos por áreas, por fechas, por épocas y contenido fíjate que es muy muy bueno, muy intuitivo así que creo que las fotografías tuvieron esta actualización visual que para mí le va muy bien y ciertamente no es muy importante si se va a ver enriquecido cuando tengamos inteligencia de Apple y podamos ir recortando, pintando y cambiando estos contenidos como podés ver para que las fotografías se vean mejor o que le podamos sacar esa gente que no queríamos o incluso colorearla simplemente pidiéndolo sin duda el área de mensajes al igual que el área de juegos también fueron optimizadas en iPadOS 18 y tienen la gran ventaja de que podrías usar mandos a distancia para poder generar la mejor experiencia una de las funciones que más me gusta desde el punto de vista de mi uso constante es esta SharePlay y que te permita no solamente compartir pantalla sino además dibujar y lo voy a utilizar muchísimo esta función en los videos de poder dibujar sobre la imagen y compartir grabando la pantalla me encanta no solamente para ayudar a personas a distancia sino también para este tipo de videos y de contenidos va a ser muy bueno una aplicación que ganó una función increíble es la de Freeform que ahora te permite tener distintas escenas entonces vos podés agregar escenas para poder trabajar en distintas áreas vamos a agregar una escena y le damos agregar y nos queda una escena diferente entonces vos podés ir haciendo cambios a la estructura por ejemplo esto es un video lo puedo poner acá podría eliminar algunas partes dibujar en otras y luego puedo volver a revisar cualquiera de las escenas cambiarla, modificarla, imprimirla, exportarla son funciones que van a quedar muy buenas en cuanto terminen de adaptarlas y que le den la estabilidad que necesitamos para probarlas otra de las áreas que me gustó es la de mejorar la privacidad para unidades externas en el momento de la conexión por ejemplo unidades Bluetooth de esa manera en cada uno de los casos de las conexiones podés definir los permisos a los cuales va a acceder así que este fue el primer panorama de la beta de iPadOS 18 por lo tanto espero que te haya gustado y ya sabés si te gustó recordá darnos like suscribirte y ser miembro de la comunidad La Manzana Mordida Plus tenemos los mejores regalos como este para todos nuestros suscriptores además cursos información un grupo de Telegram un podcast dedicado todas las semanas y bueno toda la información se encuentra en la caja de descripción solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández te dejo más episodios de toda esta cobertura que tenemos de los lanzamientos del evento de Apple espero que nos sigas nos vemos en más episodios chau 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 chau